Ah, sería terrible. No le vais a dejar jugar clerical. Como sabéis que es con lo que me gano en la tercera partida, no le vais a dejar jugar clerical, cabroncetes. Nadie le va a dejar jugar clerical. Pues irá a la final y ganará. Y así me llevaré yo en la palmadita, en el hombro de... Has perdido contra el mejor. ¿Te imaginas que ahora pasa lo mismo contra... Contra Sereclat? Ostras, ostras. Como el friki vuelva a bugear, jugalo. Es que es muy raro que se haga otra vez el friki contra el guardi. Bueno, depende. Si Sereclat abre con un negravante y le deja abierto su imperial... ¿Se puede dar la misma situación? Sería increíble. ¿Cómo ha ganado el torneo? Pues yo saqué una carta y... No sé, yo jugaba normal y a mis rivales le entraba un bug en sus aplicaciones. Que por lo menos puedo sacar captura, que si no, ¿sabéis? No, no, si no, no creería nadie. Que, 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 que... No, es que... Sin captura creo que no te creería ni al chat. Pero en esa captura se ve porque se ve el... Tyrant flotando y que no me tenga un escalito en la mesa, ¿sabéis? Claro. Sí, sí, la captura se ve. Y no podía cliquear nada, las cartas no podía cliquear. Puedo cliquear el log, eso sí. Eso, de hecho, le tengo una captura cliqueando el log, que lo podía ver. Y se veía de fondo la misma captura sin el log. Pero bueno, vamos ahora con la partida y a ver con qué abren. Negromate contra Forestal. A ver, Negromate contra Forestal. Y, bueno, tiene dos atajos ya en la mano. Light. Y Spaddle, bueno. Tiene doble, doble Tirano. A ver, va primero. Por lo tanto, el Tirano no se rompe bien. Pero, uh, tiene también Aceres. A ver, ir primero es una desventaja a la hora de utilizar las cosas con mayor eficiencia. Pero contra atajos, al fin y al cabo, cuanto más rápido, cuanto más tardío vaya él, por turnos, más difícil es que te pueda hacer eso. Pero bueno. ¿Qué va a ser la carrera, no? ¿Planto las murallas o...? Eh, la carrera por ahora la está ganando Light. La carrera por ahora puede hacer Tanuki, Hada, entra otro Walder, le pega de dos. O mejor aún, puede hacer Tanuki, eh, el Pasto. Tanuki, Pasto, pega con los dos. Y no le puede responder a eso. Madre mía. Madre mía. Ya le está pegando de tres. De tres este turno, más uno de antes. Ya está difícil de vida. Que no tiene forma de responderle Spaddle con eso. No, no, baja bichito y ya está. Es que no tiene forma de robar nada que pueda ayudarle. Ahora mismo. Porque solo roba una carta por turno. Las cartas que tienen última voluntad son de coste tres. No ha jugado ningún bicho. O sea, ni aunque jugara a la 2-1 y la matara, podría responderle. Solo puede poner cosas. Para ser segundo, ha salido muy, muy agresivo. Buah, ha salido como una máquina. Uy, aquí puedes jugar incluso a Isa. Eh... No creo, eh. Yo aquí diría a Alberta. Limpia todo. O haga un atajo solo, eso sí. No, no. Sí, a ver, pegas con Walder, te lo devuelves. Eh, vuelves a... O haga el whips y luego Arisa. Exacto. Saca el amuleto de Arisa. Limpia la mesa y ya. Sí, esto... Puede incluso limpiar toda la mesa si quiere. Sí, lo va a hacer. Sí, ¿no? No sé por qué. Para no habilitarle la... Para que no tenga nada que pueda matar. La verdad le sale bien, tiene que decir la tienda. A ver, sí, sí, sí. Le sale... Aquí fíjate qué mesa. Una mesa no es desplazable. Está sentenciado. Protege su vista. No, el que no puede responderle a Spaddle de ninguna manera. Exactamente. Como mucho podría responderle matando a un bicho. Pues tenía que jugar un bicho pequeño y el... y el Wicked. Claro, sin revivir no puede... literalmente no puede contestar esta mesa. Ahí está. Y eso significa que Arisa sobrevive. Si Arisa sobrevive le hace gofaze. Exacto. Y con el hechizo de Arisa es una bestialidad el daño. No, mata no, pero... No, pero con Alberta que la tiene en mano, tiene evoluciones de sobra. Va a tener 5... Le hace 12 y se queda el hechizo en la mano. Y recuerda, ha jugado ya varios atajos. Tiene a un Walder en la mano, tiene a Alberta. Cuidado. ¿Y qué tiene a Alberta? ¿Puedes jugar a Alberta este turno también? Bueno, ahí tiene un Lion en el camino. Yo tenía a Alberta, Evo, Arisa, me quedo el hechizo. Y a la vuelta Walder, Evo con el hechizo en la mano. Sí. Sí, y ya está. Alberta, Evo, Arisa... Si quieres jugar al Blossom también. Va a jugar al Walder también. No, el Walder para mí está mal, porque tenés un Evo que se ha hecho. Yo también creo que está mal. Pero, a ver... Storm Arrow... Ah, y ahora ya sí te puede limpiar toda la mesa tranquilamente. Ahora te da igual, completamente. Claro, pero el Walder podía servirte. Pues lo va a jugar. A ver, a lo mejor espera a que tenga varios atajos para que le entre el tercer Walder. Pero tiene un atajo. Bueno, tiene dos atajos en la mano. No, pero yo no lo puedo jugar. No, uno lo tiene que jugar con algún bicho evolucionado. Si le limpia toda la mesa, no lo puede jugar. Pero va a robar dos cartas. Tiene el arco y tiene la carta de robo de turno. No puede limpiarle toda la mesa. Bueno, puede robar revir. Porque esto es... Si, revir. Bueno, si hace eso... A ver. Sí, con esto... Mata a tres. En total. Y es tres nos cuatro. Ya, pero está a tres de vida. Por eso digo, tres nos cuatro. Uno vivo ya está muerto. Y no ha echado suficiente para robar cadero. Así que... Se acabó. Qué paliza la ha pegado, ¿no? Esto es una peliza. Esto es una peliza. Madre mía. Que le está pegando con un Wisp que ha crecido hasta ser un 3-1. A ver si vea el letal. Está complicado. Bueno, al menos no ha hecho BM. Al menos la ha matado con lo que tenía. La ha ganado con un Wisp 3-1 con asalto. Cuidado. Bueno, ya vemos que Light fue campeón en el agosto del 2020. Que tiene ahí el banner. A ver, Spaddle. Sí se recupera. Va segundo contra Imperial. Eso puede ser malo. Tiene que robar... Tiene una mano muy buena. Tiene una mano excelente ahora mismo, Spaddle. Tiene el esqueleto. Tiene el tirano. Y el tirano es muy importante en este enfrentamiento. Importantísimo. El tirano lo bueno es que... Puede... Sí. Sí, pero es el turno que le van a jugar Baleon. A ver. No te lo van a jugar antes de que tú rompas el tirano. Y siendo primero siempre lo vas a salvar el turno. Siendo el segundo es diferente porque está Rameal. Pero siendo el primero siempre salva el turno en el que sale Baleon. Entonces puedes jugarlo para que se haga. En el turno que tú quieras. A ver, lo que tiene que hacer Spaddle es cargar cuanto antes hasta 5 para que ese Chris tenga el guardián. Si hace eso, prácticamente es muy difícil que pueda ganarle. Tíralo una hora, ¿no? No, tirando. ¿Pero no quieres que el tirano esté para Baleon? No, el tirano quieres que esté. Quieres que esté para que pueda aparecer con una Ceres o con lo que sea. Pero quieres que esté, que exista. A ver, por lo menos que tiene... Aquí, pues... Ramiel sería molesta. Sí, el general se da a Baleon y sin jugar a Ramiel. No, pero el hechizo puede que te venga bien después. Sí, mejor Ramiel. ¿Coh Ramiel estás parándole en seco a ese esqueleto? Me puse el Discord de nombre Bonehater. ¿Ya no eres Paradise? Bonehater. Bonehater, mucho más. Pero porque este es Bonefanatic. En inglés, Bonehater. Lo he dicho. Vale, pues ha tirado el hechizo y no a Ramiel. A ver, es una jugada más agresiva. Avanzame, ¿no? Ramiel me gustaba, ¿eh? Porque traje al 1-1 ese y... No solo por traje. Es que tú la puedes utilizar para pegar a la cara. Y eso son más daño que él entra. Tu rival se va a curar de poquito en poquito. Cuidado con ese 1-1. Si muere, termina la parada. Y si alétala ahí. Y si alétala. A ver, no sé que gasten bastantes recursos. No, no te la pueden matar directamente. Tendría que tirar de... No, sí que podría. Con el hechizo que te genera un árbol y hace dos puntos de daño. Y una IO. Pero ya son dos recursos. La 3-3 creo que es la mejoración ahora mismo. Es la mejor. Porque en Luna como que no te queda bien en cuestión de los manás. Porque si juegas a Luna, querías jugar al caguero y jugar su amuleta al mismo tiempo. Y no puedes. Esos son cuatro. Sí, el 3-3. Oh, pues mira. Va por Luna. ¿Y qué va a hacer? ¿Pegar con el esqueleto y matarlo? ¿O dejar un maná suelto? Es que el Wicked ahora viene muy bien guardártelo para lo que tienes ahí. Vale. Pues en curva me gusta más. Pues mira, ahora puede hacer doble Ramiel aquí Light. No está bien ahora mismo porque va a salir ya el Urchin en toda la movida. Yo es que hubiera jugado antes a la Ramiel. No sé si quiere matar al Urchin contra una Ramiel. No, pero le evolucionas al Urchin y puede pegar con el Urchin a algo. ¿Pero no hacer nada? ¿Qué hacer árbol, entonces ahí pasas? Es que yo creo que tenía que haberlo hecho el turno anterior. Hacer lo de Ramiel y generarse los árboles. Ahora mismo tiene que generar los árboles porque sí. Habla para Ramiel. Es que hacer solo una Ramiel y generar árboles. Es que además se ha jorobado la curva. Porque si hubiera tenido los árboles incluso podría jugar en el siguiente turno a la madre. No, pero es que ahora no puede. No puede por los manás. Ahora si genera los árboles no puede jugar doble Ramiel. Tiene que jugar solo una. Y una Ramiel no es una molestia para su rival. No, no hacen nada. La Ramiel te queman ahora mismo la mano. La Ramiel no hace nada en la mano. ¿Y qué vas a jugar? ¿A bloquearle la mesa al rival? ¿Tu rival sigue teniendo un hueco? No, no tiene un hueco. Sí, te va a partir la cara. ¿Tanto como partir? No, son bichos muy pequeños. Qué pena que no tenga lo de dar últimas voluntades para poder curarse y robar. Porque eso sería lo mejor. Piensa que son dos turnos. Porque si es el turno, ¿qué va a hacer? A ver. Ahora jugar la 3-3 que no jugó antes. Que no tiene más huecos. Y no tiene ningún bicho muerto actualmente. No ha muerto nada. Sí, así que sí. Es que no me gustan las jugadas que he ido haciendo. No, no me gustan las tomas de decisiones. Yo te decía lo del tirano. Si te lo guardas un poquito, por ejemplo, sabes que se abre en el turno que te va a jugar para ello. Y entonces no te está molestando y a él pega el 50% al luching y se muere. Bueno, ahora puedes tirar el wicked y matar cualquier cosa. Puede matar el esqueleto, puede matar el luching, cualquiera de los dos. El que mate lo renace. Quizás el luching para que sea más útil. Pues sin... Puede más fuerte, ¿no? Se convirtirá en un 4-2. No es ignorable. Sí. No sé si. ¿Por qué matas a ese? A ver, te... Deja un 4-4, pero es que... No sé. Yo eso no... A ver... No, es que no lo veo. Es que no... No me parece eficiente. No me gusta cómo estás haciendo extra en la partida. No me parece eficiente. A ver... Tienes una mesa muy gorda. Muy gorda. Porque es una mesa gordísima. Eso es innegable. Yo no digo nada. Pero Spaddle no trae el fanático, no vas a hacer. Yo no quiero ser conspiranoico. No, no. Ha dicho... Por favor, exílamelo. No quiero que muera. Yo le hago evo trade al fanático, no sé. Quizás es en el turno el que se le muere. No, no. Aquí mata al Liche. Aquí mata al Liche porque es lo más eficiente. A ver, podría haber matado al Lurching y quitárselo de en medio. Oh. Oh, vale. Tiene los 3. Tiene los 3 y tiene el loop. Y tiene para volver a robárselo. ¿Hago a un árbol para no quemar o sudar? No, no, no. Tú ya tienes todo lo que necesitas. Bueno, ya está. Bueno, te puedes comer una mistolina, pero... Sí, se sirve. Y le ha tocado... ¿Quieres una carta del deck? Yo es que no quiero ninguna carta con lo que tenía ya. A ver... Eso ya robaba el loop. De hecho es un buen robo. De hecho es un buen robo. Uno roba, mayordomo, ¿no? Esa carta. Ah, verdad. Que hay más o menos. Ya. Entonces quería el daño. Igual lo que quemó... Lo quemó una huela, así que... Bueno, ha generado una habilidad que... En esta partida no es que importa mucho. Si no le toca el hechizo que reduce su coste cuando tiene... Cuando evoluciona a alguien... No le va a sacar partida esa habilidad. Ah, ¿qué haces para él? Pues... Ahora mismo tiene una mesa un poco inútil para el enfrentamiento. Hay que darle a la cara. No sé cuánto le falta para sacar algo, ¿verdad? Muchísimo. Piensa que no ha tradeado nada. ¿Se ha muerto uno? Se ha muerto. Ha utilizado un Wicked. El que mató el Leech que se ha muerto. El Amuleto de Luna y el Esqueleto se ha exiliado. Así que nada. ¿No está? Es que no tienen ni poder a la sombra lo que necesitan. Ah, para pegarle a full. Sí. Evoluciona. Juegas al Cabero. ¿Llega a los cinco? Si mata a la... No. No. Llega a los cinco. ¿Llega a uno? Sí. Llega a uno. Ah, más o menos. Me ha hecho el cálculo y lleva a uno. Además es que para que le resucite algo tendría que matar a Lurching. Porque es el único de coste dos o menos que habría muerto en esta partida. Lurching está correcto. Sí. A ver, Lurching va a morir de todas formas si le cae el rayo de Mr. Lina. Sí, es lo menos que le puede pasar. A ver, a ver. No. Ahí no era. Vale, aún hay posibilidades de que Light pueda ganar con el loop. Antes era un 25% de posibilidades. Vale, ahí... Supongo que tirará la carta para buscarse la mistolina que acaba de meter en el mazo. Y si tiene suerte se lo encuentra. Sí, vale. O ser... No, mejor la Ángel. Ah, bueno, claro. Pero si caló Rho. Ya. A ver, con... Se quita el hechizo de coste dos, supongo. O la Ramiel. Cualquiera de las dos. Ramiel. A ver, se está ralentizando bastante la partida para Light. O sea, hay muchas posibilidades de que Spaddle pueda ganar. Vale, mata ahí a ese. Ahora le va a sacar mucho partido al Wicked, por fin. Ah, es que ahora le hace... Le hace revirta a la... Ya está en carga. Le hace revirta a esta, revive Lurchin. ¿Verdad? Porque es el único muerto. Eh, no, caguero. Caguero también. Bueno, igual lo haces. Sí, sí, lo haces, sin dudas. Es más, podrías jugar un Chris, matar al Chris. Pero matar a esta también está bastante bien. A ver... Te puede robar otra... Ah, le ha salido caguero. Le ha salido caguero. Te puede robar otra. Te puede robar otra, que puedes volverlo a hacer. Sí. Que yo lo haría. Sí, sí. Sinceramente. ¿La luna? ¿La luna? ¿La luna? ¿La luna? ¿La luna? ¿La luna? ¿La luna es una probabilidad de ganar? ¿O no? No, no lo es. Bueno, tiene dos guardianes ahora mismo. Y evolucionas al 5-5. Sí. Para que salga un ping si le cae. Si le cae a otro, significa que no le cayó a un guardia. A ver, lo único así sería de que la madre, la alimente ahora para que le salga el exiliar. El exiliar que le cae un 25% de posibilidades en el 7-7. Se roba el de 0. Retreat. Tiene uno de 0 todavía en el deck, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que como mata a ese 7-7. No puede. No puede ser el único guardia. No puede. Lo único es exiliarlo. Pero ¿cómo? No puede ya. Ya no. Y ahora si se busca el mayordomo no puede utilizar. Es para el... No tiene evoluciones. No tiene nada. Se acabó. Se acabó. No, tenía que robar acá el coso. Puede hacer el hechizo de 2 a daño al 7-7. O ahí. A ver que le caiga. Sí, acá tiene que robar el deck. No le cae a una árbola. Ya es tarde. Ya es tarde. No va. No, aquí jugar el baileon porque caiga el tick en algo. Pero es que va a quedar algo vivo. Va a quedar algo vivo con mucho ataque. Un árbol haría cosas. Pero si no... Y otra cosa. Que... ¿Cuántas espadas de caguero tiene en la mano de Spaddle ahora mismo? Oh, hay 55, tío. La que queda un bicho ya está. Tiene más de las que en el... No, y que como le mate a esos tres. Cosa que no va a hacer ni hacer. Ya está. Espada de caguero, espada de caguero. Se abre camino y va a la cara. Ya está. Bueno, Spaddle 1-1. ¿Aún hay posibilidad de que me lleve ese... Esa palmeguita en la espalda de... Has perdido contra el mejor. Sí, es verdad. ¿Cuándo fue que perdiste? En marzo, creo que perdiste el mío. Sí. Eso sí, bueno. Cabrón, cete. Hay que disfrutar. Hay que sacar hasta noviembre. Hay que perder. Ya, ya. Mientras en el mundial no te marques un rey guaza, todo bien. No sé qué hora será. Desde eso logramos después, entre medio de las siete partidas, pero... Recordemos que es horario de Japón. Sí. Es un horario... Ya me veo cuando al alto de la mañana. Sí, te van a cambiar el horario. Pídate unos días. Al final no va a ser presencial nada, nada, nada. No, va a ser... La primera fase va a ser online y la segunda va a ser presencial. Y el top 8 va a ser la única presencial. Debe estar todo lo que está diciendo que no pase uno... Que no pase tú uno de fuera de Japón, que no pase ninguno fuera de Japón. Lo cual lo entiendo. Porque facilitaría mucho las cosas, pero... La meto, pero yo quiero esto. Bueno, a ver en el mirror este qué tal sale la cosa, porque es un mirror interesante. Aquí, por ejemplo, vosotros qué jugaríais. ¿Jugaríais ahí o simplemente generáis árboles? Pá, yo no haría nada aquí. Es que sabiendo que tiene el battle. El que sabe es que tiene el mayordomo, esa es la pega. Y generarte dos árboles, no. No, porque te peta la mano. Te llena la mano. Como mucho, como mucho, jugaría un árbol si lo haces. Tanto como si generas dos, como si buscas el bello. Uh, pues mío. Esta por ejemplo es la que me gusta. Es algo que quieras forzarle a hacer el battler. Pero el battler en este matchup se juega siempre al 3. No hay otro turno para jugarlo. No hay turno mágico. Bueno, este cuidado que es capaz de hacerte Rami el el exito de daño. Pero yo creo que el mayor domo sale mucho mejor ahora mismo. A ver, yo lo vería bien... Porque... O sea, sé que dije que no lo harías, pero... Porque es el único generador de árboles que tiene y necesita un target de enemigo. Sí o sí. Y a lo mejor, a lo mejor no te juega ninguno. Lo va a hacer. Para mí lo hace siempre. Pero, por las dudas... Y al final lo otro hace el 3 de año. Y esto pega dos, eso no me da. Y no te lo puede matar. En ese caso te lo veo ir. Dicho esto, yo hubiera jugado igualmente el battler. Pues mira, están cerrando la light de jugar su mayordomo. Un mayordomo que no hace daño. Acá le juega el tuyo y con un PP no gastas hechizo. Sí. No, no gastas hechizo. No, no. Va, sí, tiene sentido. Si robas el mayordomo está bien. Hombre, si robas el otro mayordomo, sí. Robar mayordomo está bien y si robas bello también. A ver, robes lo que robes, tienes la retirada, tienes el arcángel para quitarte algo que no te guste. Así que no está mal. Yo no lo voy a matar. Yo creo que sí lo voy a matar. A ver, quieres quitarte cuanto antes lo mayor domo es que te hagan el mazo. Esto es simplemente ángel, ¿probe? Probe en primero, porque tienes solamente un battler en el deck. Bueno, hazlo como quiera. Como te lo robes me voy a reír. Eh, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Uy. Es más, se ha metido en el mazo de la carta esa cuando se hubiera tirado primero esta. Se hubiera robado el último mayordomo y podría haber tirado la siguiente. Ahora mismo ha dejado un mayordomo ahí vivo. No es ninguna tontería, ¿eh? Hmm. Bueno, por ahora la partida está muy estable, porque no hay más. Eh, aquí pues puedes exiliar a la ángelesa y buscarte a otra cosa. ¿Qué es ángeles? Te metes al deck. Buf, ¿qué te metes al deck? Eh... Por descarte, pero ¿por qué no hay otra cosa? Bueno, también te puedes meter los árboles. Abro un árbol, tipo. Pero si no Viridia. Yo Viridia, creo. Incluso creo que a mí es Viridia. Porque a ver, lo que busca no. Vitrine no, los Baleon tampoco. Te queda o el árbol o los Viridia. De ahí evalúa lo que te parezca mejor. Vale, se mete habilidad. El que saca tiene dos PP, así que puede jugar casi todo el deck. Eh... Ya no hace nada más, porque si genera árboles... Eh... Se llena la mano. Yo jugaría árbol y jugaría uno. A ver, tienes un generador de árboles. No es necesario, no es necesario por si robas Viridia. Si robas Viridia, es peor. Porque claro, es un árbol menos que tenés. No, mira. Tiene un árbol en la mesa para poder quemar con otros árboles. Tiene tres árboles para jugar a las Mistolinas. Tiene el retirar. Tiene el otro mayordomo en la mano. Está muy bien la mano para Spaddle ahora mismo. Y a ver con qué responde Light. El próximo turno es de Alien Battler. 100% para Spaddle. Mira, es que Light tiene que jugar defensivo. Eso te permite en el otro turno hacer simplemente Retreat, buscar y garantizado cero. Pues mira, aquí juegas el Ángel y respondes con lo mismo. Y acá se mete el que saca dos árboles. Porque ya tiene otro. Ah, Proven, claro. Está bien, está bien. Proven no sirve de nada. Entonces se manda a la pal de K. Es verdad, es verdad. Sin duda. Es más inútil todavía. A ver, se le puede quemar ahora mismo el loop. Pero yo creo que está bien. No, yo creo que gana Spaddle ya. Sí, yo creo también. No hay forma de ganar esto. Va primero, tiene mejores herramientas. Tiene doble mistolina con todo y el loop. Lo que no tiene que hacer es meter el Bailion al deck. Para mí. En este turno no, en el siguiente sí. O sea, en este turno juegas un Bailion. Y en el siguiente haces el loop alrededor del otro Bailion. O sea, este turno tiene el Bailion sin Evo, sin nada. O con Evo. Evo Face. Evo Face. Para que te quede un Guardian. Que te quede un Guardian grande. Y el siguiente turno busca a Gano. Ah, Evo Face o otra. Bueno, tienes el hechizo de ese coste dos. Para completar el turno. No, porque va a ser... Tiene que ser el Marshalon. Sí o sí. Va a sacarse el último Bailion. Sí, es verdad. Pues esto... No, va a hacer el loop. Ok. Ah, sí, lo hago hasta toda mi vida. Oh, mira, mira. En el final se saca la primera. Pero tenía otro hechizo. O sea, lo iba a sacarse en paseo. Sí. Tiene el letal, ¿no? Porque tiene el hechizo que hace daño en la mano. Bueno, no sabemos si hace daño. No, eso depende de lo que robes. Tiene todavía un Bailion en el deck. Es la única carta que no hace daño. Exacto. Con esa carta robas dos veces. Ah, mira, mira. Muy bien. Muy bien jugado. Muy bien jugado. No vas a hacer que ese es uno en 24. Eh, cuidado, cuidado. Que perdí contra un finalista. Eh. También perdíte contra un campeón. Te jode. Está, se un paro, se un paro. Se un paro, se un paro. Me la va a seguir pegando constantemente. Pero es que tú lo haces. Es que tú se la pones... Ya lo sé, que se la dejo botando. Estoy testeando, estoy testeando lo atento que está mi conversación, Sai. Se la pones para que no pueda videoarlo. Yo para molestar gente.